Ante la eminente llegada de las fechas más señaladas de las navidades, se ha puesto en marcha una campaña especial de prevención de drogodependencias. El 48% de los valencianos reconoce beber durante las fiestas navideñas. Por eso, tráfico ha incrementado los controles de alcoholemia en la ciudad y es que en estas fechas hay que extremar aún más si cabe la precaución al volante. Más de un millón de valencianos realizarán entre 3 y 5 salidas nocturnas en el periodo que va del 15 de diciembre a la Noche de Reyes. Son días de fiestas y reuniones familiares en los que el consumo de alcohol y drogas ilegales aumenta. Normalmente suelen ser más los festivos señalados por la Navidad y la semanita de fin de año y eso. La fecha vieja, las fiestas de empresa que también se producen ahora en estos días, creo que hay que ir con cuidado en esta época. Sí que matará, sí. No me gustaría, pero sí. Bueno, se están manteniendo en que hay menos accidentes que otros años, eso ya es algo. Por este motivo se están iniciando dispositivos especiales en las calles y carreteras de la ciudad para concienciar a los ciudadanos de los riesgos que supone conducir durante estas fechas. Lo importante es beber, pero no conducir. Si bebo, cojo taxi o metro, así que todo mejor. El día más conflictivo, el que despide el año. Así que planifiquen sus salidas nocturnas y sobre todo mucha sensatez.